Bueno, le digo a los hermanos, pues, una feliz considencia, la lectura de hoy, tema central de la lectura de hoy en el dominio. Es algo un poco, como vamos a ver, también, su modo, su propiedad de Dios. Dios siempre ha querido que todo lo que se sabe, como Dios no puede todo, pues, a bajar el pago, para que a todo hombre deje su mensaje de incontable forma de la que muchas veces las personas son incapaces de imaginarlo. Y llega el mensaje de hoy, pues, al hombre, que marca el camino que tiene que seguir sucediendo hasta el Salvador. Y entonces, cuando la iglesia no ha llegado, cuando la iglesia no sentía cumplir hoy, pues, todos son nacidos y los delores del cielo. Y una de las formas privilegiadas que ha tenido Dios de comunicarse con el hombre, de decirle al hombre qué tiene que hacer, o dónde tienen que ir las cosas, ha sido el profetismo, los profetas. Entonces, ya Moisés fue catalogado como el primer profeta del pueblo de Jerónimo. Y después de él, vieron mucho más que cuyas predicaciones, cuyas enseñanzas, cuyas testimonios, pues, forman la mayor parte de los libros de Antiguos Tritamén. Que fue el Antiguo Tritamén. En el libro de Isaías, de Mírales, de Cielo, de Onás, bueno, hubo otros profetas. O sea, hombres escogidos por Dios para llevar su mensaje, llevar su incidencia. Normalmente, cuando la gente la calle, tal vez nosotros mismos, tengo así la palabra profeta, que nos lo viene a la mente. Profeta es un lugar divino en el futuro. Hace una confesión, a lo mejor vamos a hacer, vamos a hacer. La Biblia profeta, esencialmente, es el que aquí lo define muy bien. Yo pondré palabras en su boca. Es que se habla, palabras de Dios. Él habla en nombre de Dios, no en palabras suyas. Dice, el que el profeta que se atreva a decirle mi nombre, lo que no me lo haya mandado, o abre, en nombre de otro Dios, será reto en la cremín fuerte, lo que dice, porque se hace pasar por Dios. O sea, el profeta, lo que quiere decir en la Biblia, es el que habla en nombre de Dios. El que habla en la palabra de Dios. El Espíritu Santo, es Dios el que lo inspira a decir lo que tiene que decir. Y siempre, en la iglesia, siempre la historia de Dios. Bueno, hubo profeta, la Biblia se hacía falta porque ya no hubo. Esto, eso, no tiene nada que ver como adivinar el mundo. Para adivinar el mundo, yo creo que lo hago acá. Eso lo pasa en las cartomáticas, pero adivino, ¿no? Es de la boca, pues. Bien, lo que pasa es que la palabra de Dios, si es palabra de Dios, es eterno. Y lo eterno quiere decir, lo que es válido ayer, hoy y mañana, es eterno, va a ser válido siempre. En ese sentido, sí, habla del futuro. Pero el objetivo del profeta, no es para adivinar el futuro. El objetivo del profeta, no es una cuestión de adivinación, es una cuestión de salvación. Es lo que tú tienes que hacer hoy. Porque cuando todos nos amamos, nos condenamos, es hoy, no es el futuro. El futuro, el futuro, lo único que no tengo seguro, es el presente. El futuro no tiene nadie seguro. Bueno, si algo, para los recuerdos muy bien, la primera meta, es el futuro, nadie tiene que realizar. Cuando lo único que tengo que pensar, el día de la salvación, es hoy, no es el futuro. Esto, bien, la palabra de Dios, es la misma que se inició, que va de la mañana, en ese sentido, se adivinan el futuro. Bien, la tarea del profetismo es Jesucristo. O sea, todo, yo fui revelándose como a poco, a lo largo de siglos, esto de Abraham para acá, se fue revelando, dio de poder. Pero la revelación definitiva de Dios, está en Cristo Jesús. Cristo Jesús, ya no sólo habla en nombre de Dios, Cristo Jesús es Dios. Y nos dice, todo lo que el ser humano, como dice Jesús, cierra la profecía. Ya la hay para acá, no hay que decir más nada de Dios. Ya Jesús lo dijo todo. No hay ningún secreto que nos falta. Por saber, no está la profecía, tú miras con Cristo Jesús. En Cristo Jesús, sabemos de Dios, todo lo que nos hace falta saber. Todo lo que necesitamos saber, para nuestra salvación. Lo que no sabemos, lo que nos queda por saber, dice San Pablo, que eso lo queremos allá arriba. Cuando nos veamos acá, no como ahora que lo vemos, como dentro de un espejo, vamos a decir. ¿Qué vemos en Dios ahora? Pues, sencillamente, lo que necesitamos ver. Lo que hace falta para la salvación. No, Dios en mi interior, por supuesto, es mucho más de lo que nosotros somos capaces de entender y de ilustrar. Por mucho que tú sepas, Dios es mucho más de lo que tú eres capaz de ver. Que, bueno, salvado, no por así. Cuando lo veamos acá, ahora, únicamente lo podemos ver a través del lenguaje, a través de la experiencia de la vida de Jesús, que es lo que podemos usar. Hay un elemento también, reciente, me gustó mucho. Bueno, esto es uno ve en internet, se ve mucha voz de Dios, porque no se ven con Saúl. Aquí hay un elemento, y en la entrevista que le hacen al, como me fue el presidente del Uruguay, que el produzo hace poco, la madre Váquez, y lo entrevista a tu revista y lo tocó como 15 días antes de su muerte en el Rooker, con el cáncer. Y lo parejo, era un hombre que se llamaba agnótico. Agnótico Agnótico no quiere decir apego Agnótico El que no liga a Dios Pero tampoco lo atenga El que no sabe que creteo Es una primera frase de la entrevista A veces creo que existe Dios A veces creo que Dios lo existe Incluso es una frase muy bonita Dice, yo desearía Que Dios existiera Es una frase muy bonita Pero a lo mejor yo desearía Que Dios existiera Como no tiene el nombre de la fe Lo que hiciera Y en un momento Bueno, el presidente De su país, escuché como en este momento Se decidió una entrevista Un diálogo con el Papa Francisco Viendo la pregunta Y me atreví A preguntar al Papa Santo Padre El hombre que está en busca Santo Padre ¿Cuál de quién es Dios? Dice que el Papa le dice Ah no, yo no amas que llego Hasta Jesucristo De ahí cual libro es Dios Yo no amas que llego, hasta Jesucristo Hasta ahí no amas que llego Si, hasta ahí es todo Todo lo que fue con Dios Es lo que nos muestra aquí De ahí cual libro, no Es mucho más que eso Es lo que no nos hace falta saber Ahí tenemos todo lo que tenemos que saber Esto, bueno Más o menos Otra palabra que dice San Pablo No, allá ven Ya lo veremos todo Aquí lo que hermano vende Con esta limitación Que vengo con un espejo Pero con eso va Otra cosa que se plantea Llegar a ese encuentro cara a cara Y eso, si lo vamos a ir con nosotros El camino que sigue a Jesús Va a llegar a esa cara a cara Eso es el Señor Bien, querido hermano pues Esto No decía Insulto a Jesús Pues Él es el que nos revela Totalmente Bien que Dios Eh Bien Esto es en cuanto a la lectura Pero yo quisiera ir a la parte tráctica de esto Y San Pablo Como es decir un buen ejemplo para eso Bien Eh La pregunta que nosotros tenemos que hacer Eh Porque Jesús decía Jesús Era diólogo No hablaba como O de prima O de prima O de prima La Biblia Se ponía a leer un texto Se ponía a explicar Eh Pero Jesús hablaba desde Él De sí mismo Desde él mismo Desde su vida Desde su experiencia de vida De su Dios Como el Padre De ser Dios Hablaba Movido siempre Por el que el Espíritu Santo Es la unidad De la Santísima Trinidad La Palabra del Sur Es la Palabra del Espíritu Santo Y eso es lo que la gente le mira Dice que este hombre Habla de una forma rara Él no habla con todo lo demás Él habla con una autoridad Eh Él Su Palabra Y el ejemplo que sale aquí El Espíritu que nunca escuchaba Su Palabra se convierte en hechos Entonces Eh ¿Qué es la experiencia de vida humana? Con la Palabra humana Con la Palabra humana La Palabra humana No siempre realiza Lo que dice Sí, sí No te preocupes No te pruebes Pero ese problema Todo va a ser Siento la platicada Todos los que te van a A resolver el problema A ver que pasa después Siempre tiene una venta Y la venta Y la venta Y la cruza No, la Palabra de Dios siempre se convierte Y se cumple El ejemplo que daría ese Sánchez 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 El Espíritu Sánchez Y eso es lo que la gente veía en Jesús Sin entenderlo Porque Este fue el principio De La vida pública de Jesús Este episodio Que nos narra aquí Eh Marcos El Capítulo 1 Prácticamente El Comienzo El Capítulo 1 Primera vez que Jesús Habla Sí Nacinó Públicamente La gente No entendía Quien era Jesús Y sabía Quien era Jesús Y fue el El Hijo Rosario El Carpintero Eh No entendía Pero sí veía que había algo Había algo raro La Palabra de aquel hombre No era Una La 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 que se hablaba, opiniones, simplemente una palabra con autoridad, con fuerza, con peso, y el precio era eso, se realizaba, todo lo que decía, se realizaba, se convertía en hecho, no solamente en la, la, la. Bien, queridos hermanos, yo decía, la cuestión práctica de lo que nosotros decimos que somos cristianos, bueno, ser cristianos básicamente es ser, es ser como cristianos, es reproducir en nosotros la vida de nosotros, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de ver la realidad, en nuestra forma de ver la vida, en los caminos que hay que seguir en la vida, eso es cristianos, seguir el camino que traza Jesús, y entre otras cosas, hablar como habló Jesús, movido por el Espíritu Santo, palabra de Dios, palabra con autoridad, que la gente, y ese es un buen examen que nosotros, cuando nosotros hablamos, la gente nos oye decir otras cosas distintas, oye, lo mismo que dice el mundo, el bla, 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 de todo el mundo, es la taterería, fue una palabra con densidad, la palabra con autoridad, algo firme, porque esa es la palabra de Dios, y el Espíritu que movía a Jesús, es un buen físico que movía a Jesús, es un buen físico que movía a Jesús, el Espíritu Santo, y Jesús en la Hijo de Dios, y nosotros también hemos sido hecho activo de Dios, porque lo obvimos. El 99.99% de las conversaciones que hay en el día, siempre, es más bien conocido, y yo quiero hablar un poquito más, son quedas. Que ¿qué hablan de mí? Que si no viene el llanto del derecho, que el pan, la cola es terrible, quejas". Queridos hermanos, ¿cómo hablamos nosotros? Nos quejamos igual que todo el resto. No tengo nada que decir, nada aparte que decir. El seguimiento del Espíritu no nos abre ninguna puerta Ninguna luz, ninguna esperanza Ninguna confianza Ninguna perspectiva Porque si nos quejamos igual que todos los demás Es mismo, bla, bla Que no, no crea No realiza nada Que es el curro o la verdad Son sonidos Eso no se convierte en Dios No se convierte en palabras Eso no es palabra de Dios La palabra de Dios es aquella que tiene la felicidad de la palabra de Dios Que tiene la autoridad de la palabra de Dios La palabra de Dios que crea Crea Creó el mundo Creó el mundo Y la toda la vida por su palabra Es la palabra de Dios que realiza lo que dice Que abre un mundo nuevo con la vida A una esperanza Salva a un otro es un ejemplo Del hombre que se da un hombre en el seguimiento ¿Por qué salvador no lo pudo hacer tantísimas cosas? Seguro no lo fue hablando como hablado del mundo Seguro no era hablarlo de lo mismo que decía No se lo pudo Es que este hombre Como todos los santos Que hablaba como Cristo Hablaba palabra de Dios Movido por el Espíritu Aquilo que el Espíritu le inspiraba En cada momento Decir y hacer Y lo que decía lo hacía Y bueno El problema con la fecha de Dios Como todos sabemos Fue con la infancia Y con la juventud No vamos a conocer ¿Qué hace? ¿Qué más se juntaba a los muchachos? ¿Cómo tiene piel? ¿Cómo hace esto? ¿Qué más crea los ojos? Eso lo cariaba todo Lo cariaba a los muchachos Y hace mucha No, la palabra San Juan Pablo La palabra Se convirtió En hechos En hechos Una obra Para solucionar El problema El problema Que Dios le ponía Que era lo que El Espíritu Le inspiraba Que tenía que hacer De la dada De una solución A ese problema Y a partir de eso Fue esa gran Esa gran Obra Que Bueno Como todos sabemos Que ha llegado Hasta el día Hasta el día Y Bien Mucho forma De un profeta Profeta Todo es chiam La palabra Adivinará El futuro No, adivinará Permítse La palabra Y sí Si que el primero El futuro O que lo venía Fase Un significado Si abrimonó En ese sentido Si abrimonó Y La tercera La tercera La tercera No pasó Por el mundo Sin dejar Rato Y sin dejar Bueno No, porque la palabra De Dios Es el caso La palabra de Dios Realiza El bla 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 Se queda El bla 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 Se apaga el sonido Y ahí Pasó por el caso No tiene ninguna Presente No tiene ninguna Respuesta Bueno la palabra De Dios Realiza Por el caso De la evolución De la vida De un mundo Por el caso Como vos Pues fue Toda la obra Salta Bien Querido hermano Pero quiero que esta lectura La doy a todos No puede llamar A repensar ¿Qué tipo de palabras De la vida De la vida Aquí se parece La palabra A lo que dice Todo el mundo Se parece A la palabra A la auténtica Hablamos Un hombre de Dios Hablamos Conmigo Que habla Todo el mundo Y esa palabra De la vida De la vida Nosotros No la llevamos Porque el mundo Que tiene palabras De la vida De la vida Escriptores Pero además Tiene palabras De quejas Y de la mente Eso es un artículo Que se falta mucho Y querido hermano Creo que el texto A cada uno De nosotros Cuando lea Esta lectura De hoy Ahí Tenemos un ejemplo De alguien Que se escribió Eso Pero eso Pudo realizar Tantas cosas O el producto Determinante Lo que el Señor Me está pidiendo ¿Qué? ¿Quiere? ¿Alta vez Pide el Señor? ¿Quiere? Comunicar A los demás ¿Cuál es el que? Que me lo vean Esto No lo vean Esa palabra Esa Que es aduncia Que no va a adunar Bien Creemos En eso Creemos Como Cajuan Otro Creyó En esa Autoridad En ese poder De la palabra De Dios Y eso Es lo que Comenzamos En este pecado Cuando yo digo Creemos en el Espíritu Santo Es lo que voy a decir Es una Amorita Es que El Espíritu Santo Que voy a recibir Es capaz de Mover Mi vida ¿Vale? Energía Mi vida Y transformar Mi vida Hacerlo Vivir Con Unicante Esa palabra De Dios De Dios Comunicamente Eso Esa Voluntad De Dios En cada Mundo De Dios O sea Creo que El Espíritu Santo Es Un Mente Vamos a decir Un agente De dinamismo Que dinamiza A la iglesia Dinamiza A la iglesia Y la dinamiza Acaba Pautizada Para eso Maestro Concedido En un Mente Concedido Bueno pues Vamos a Cerrar la Revolución De la fe